La ESI a la escuela la llevo, yo primero diría que llevaba la ES y después le agregué la I y la llevo en todo, la intento garantizar desde el trato, ahora me desempeño por ejemplo como profe de nivel superior, nivel superior es bastante frío, entonces cuando empecé noté mucho eso, entonces sí, la llevo primero en el vínculo, me parece re importante, soy muy mala para acordarme los nombres de mis alumnos y eso me pesa, me pesa mucho y hago un esfuerzo, me parece re importante llamarlos por su nombre y después que hay un vínculo y que ellos saben quién sos, todo lo demás es como que fluye y después la perspectiva de género y de derecho que están en el nivel superior, por ejemplo soy profe de biotecnología, o sea laboratorio, levadura, células, entonces tiene que estar más presente en lo organizacional, en la equidad de género en el laboratorio, en intervenir si hay algo que por ahí hace ruido con respecto a la inequidad o a la desigualdad de derecho ante una situación, la transversalidad la veo más desde ese lado. También me encanta que surja en el aula algo que estoy totalmente en desacuerdo o que veo que no respeta los derechos de las demás personas y está re bueno que surja en el aula porque la escuela debe ser el lugar de construcción de subjetividades y eso me parece re importante entonces el eje de afectividad es algo que debe estar presente en todas las escuelas de cualquier tamaño, de cualquier nivel, de cualquier modalidad, la de contexto de encierro también, todas las escuelas. ¡Gracias! ¡Gracias!